DJ Carpín In Sessions Es muy, muy fácil para ti ¡Vive la vida! No dejes pasar la oportunidad El hombre de tu vida o la mujer ¡Desaparece! ¡Ama la vida! ¡Ama la vida! ¡Ama la vida! Es muy, muy fácil para ti ¡Vive la vida! No dejes pasar la oportunidad El hombre de tu vida o la mujer ¡Desaparece! ¡Ama la vida! ¡Ama la vida! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.